Pues muy buenos días, el título desde lo bueno es Clickbait, vamos a hablar sobre si el PSOE se ha convertido en un partido defensor o por lo menos que se aprovecha del terrorismo o no, vamos a verlo. Pues tenemos dos noticias hoy y las dos tienen que ver con el PSOE y las dos tienen que ver con el terrorismo. La primera parece ser que el director general de instituciones penitenciarias, antes de que cedieran todas las competencias sobre prisiones al País Vasco y trasladaran a todos los presos de ETA al País Vasco para que los vayan poniendo en libertad de uno en uno, tenía una especial relación con el entorno de ETA. Concretamente con la gente de Echerat, Sarea y lo que antes eran las gestoras pro amnistía que fueron ilegalizadas por colaboración con banda armada. Bueno, pues este señor les daba información sobre las progresiones de grado, incluso algo gravísimo, les dio información sobre la estrategia procesal que estaba llevando a cabo Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de un fiscal de la Audiencia Nacional asesinado por la banda asesina y terrorista ETA. Parece que se nos olvida, pero este señor le mataron a su padre, aparte de que hoy sea abogado y que sea el responsable de las acciones jurídicas, de muchas acciones jurídicas que están consiguiendo que, bueno, por lo menos no prescriban delitos que ha cometido esta banda terrorista. Antes de seguir, os agradecería que me dejéis en comentarios si realmente creéis que hemos ganado a la banda terrorista ETA o que simplemente están ahora haciendo lo mismo por otros medios, que es utilizando el chantaje al gobierno antes con atentados y ahora con la necesidad que tiene este partido socialista de los votos de Ribatasuna. También os agradezco mucho un like, de verdad, nos ayuda mucho a posicionarnos y, en fin, a que se transmita este mensaje. Como decía, el director general de instituciones penitenciales del Partido Socialista tenía unas conversaciones fluidas, tanto personales como por correo electrónico con los miembros de ECHERAT. Le adelantaban los presos que iban a salir, los que no iban a salir, los que iban a progresar de grado, etcétera, etcétera. Y, de hecho, este miembro de ECHERAT le decía que tenían contactos muy fluidos con el Partido Socialista de Euskadi. La noticia sale hoy en The Objective. Que cada uno, oye, es muy libre y HB es muy libre y, desde luego, no miente. Lo llevan diciendo mucho tiempo que si para sacar a los presos a la calle tienen que apoyar al Partido Socialista, lo harán. Y eso está haciendo este pacto encapuchado que ha habido con HB, que no nos lo han nombrado, que no nos lo han dicho, que no nos lo han explicado. Porque siempre nos han ido explicando qué es lo que le daban a ERC o qué es lo que le daban a Juntspercat para, a cambio de sus votos en los presupuestos, en la investidura y tal. Nunca nos explicaron lo que le habían dado a HB y esto nos escamaba porque decías, ostras, ¿qué tiene que dar para que no se atrevan a hacerlo público? Bueno, pues ahora parece ser que ya lo sabemos, que es la libertad de todos los asesinos terroristas a lo largo de esta legislatura que iremos viendo cómo van a ir saliendo a las calles. Por lo pronto ya están todos en cárceles del País Vasco. Pero claro, es que esto es lógico porque para ellos hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Ahora estamos viendo que van a amnistiar por delitos de terrorismo a miembros de los CDR, de Tsunami Democratic y toda esta tropa. Porque hombre, es terrorismo, pero no es tan terrorismo, no es un terrorismo bueno. Esto es como la malversación, que la malversación es muy mala si la hace el PP. Pero es una malversación medio buena si la hace el PSOE. Y si hay que cambiar el código penal para que haya una malversación buena y una malversación mala, dependiendo si lo hace el PSOE o si lo hace el PP, pues se cambia. Si hay que cambiar el código penal para que haya un terrorismo bueno y un terrorismo malo, dependiendo de si lo hace una gente de la que necesito sus votos o lo hace una gente de la que no necesito sus votos, pues también cambiamos el código penal o cambiamos la ley de amnistía. La ley de amnistía es una auténtica barbaridad a día de hoy, pero es que lo peor es que todavía quedan enmiendas vivas, tanto de Junts como de Recep, creo que son 14 enmiendas las que quedan por debatirse. Este vídeo está patrocinado por Procis, la cadena líder en suplementación deportiva y comida saludable. Ya sabéis que con el código LEURO tenéis un 10% de descuento en toda la web. Cumple tus objetivos de año nuevo con la marca LIDER, con Procis. Creo que todos tenemos claro en qué consiste este juego. Y el juego consiste en que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno. Para eso hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera. Hay que hacer todas estas cosas. Y si para eso hay que vender lo más sagrado que es la memoria de la gente que perdió la vida por culpa del terrorismo, pues lo vendemos. Ahora nos están diciendo que, hombre, terrorismo, si no afecta a libertades fundamentales del pacto por los derechos humanos y tal, igual. Es decir, si no hay un genocidio, no hay una limpieza étnica o no hay torturas, entonces da igual. El hecho de que hayan salido a quemar las calles, el hecho de que hayan quemado contenedores, el hecho de que hayan quemado un Zara porque lo quemaron en Barcelona. El hecho de que hayan dejado vegetal a un mozo. El hecho de que hayan tomado al asalto una infraestructura básica de Cataluña como es el aeropuerto del Prat. Que recordemos, tomaron el aeropuerto del Prat. Se hicieron con el aeropuerto del Prat. Es decir, eso para ellos no es grave. Es un terrorismo tal. El hecho de que muriera una persona de un infarto en la toma del aeropuerto del Prat. Eso no es terrorismo grave. El hecho de que agredieran a policías. El hecho de que hubiera personas que tuvieran que bajar con mangueras porque las llamas les llegaban a casa. Eso no es un delito grave de terrorismo. El afectar a la libertad de ambulatoria no afecta a derechos fundamentales. El secuestrar a una comitiva judicial dentro de una consellería no es grave. Bueno, pues están intentando que todo eso no sean casos graves de terrorismo. Sino que, bueno, sean chiquilladas. Y que puedan caber en la amnistía. Y además yo podría entender, podría entender que ellos lo creyeran. Que dijeran, bueno, yo entiendo que es la lógica, ¿cómo decirlo? Que es las protestas, no sé, que es una expresión popular. Podría entender que ellos lo creyeran esto y que dijeran. Esto se debe saldar con una multa, ¿no? Que tú quemes las calles, que tú tal... Porque eso entrara dentro de sus postulados ideológicos. Eso entra dentro de los postulados ideológicos de HB, por ejemplo, ¿no? Oye, pues los chicos de la gasolina y tal, a lo mejor tienen que pagar una multa y tal igual, pero nada más. Eso entra dentro de los postulados ideológicos de HB. Pero lo peor es que hasta ahora al menos nunca ha entrado en los postulados ideológicos del PSOE. Y si ahora quieren amnistiar todo eso, básicamente, es porque necesitan los siete votos de Junts. Es decir, es para mantener en el poder a Pedro Sánchez. Dios mío, es que es la mayor corrupción que podemos tener en la vida. Que es, a cambio de que yo pueda seguir en la Moncloa, dar impunidad a delincuentes. Esto es una barbaridad. Por cierto, estuvimos el otro día viendo en el canal de Twitch, lo tenéis en vídeo on demand, el debate que hubo en el Parlamento Europeo, porque Rosa Díaz y otros ejercieron el derecho de petición ante el Parlamento Europeo. He de decir que el señor de Vox estuvo inmenso, estuvo fantástico. Al igual que yo lo critico muchas veces por ser ese sector farangista de Vox que hace tal, y he de decir que estuvo, el señor Buxade, no me salía el nombre, estuvo inmenso. Estuvo muy bien en ese debate en el Parlamento. La verdad es que nada que decir al respecto. Esto estuvo correcto, estuvo certero y estuvo riguroso. Así que nada que decir al respecto del señor Buxade en ese Parlamento Europeo. Nada más que ya sabéis que hoy el Partido Socialista ya no es un partido que nos defienda frente al terrorismo. Ya no es un partido que esté frente al terrorismo. Lo estuvo en el pasado, puso muchos muertos dentro de militantes de su partido, pero ya no está en contra del terrorismo si necesita a los terroristas para mantenerse en el poder. Daros las gracias a todos los que dais likes a los vídeos, a todos los que estáis suscritos, a los que no, os dejaría recibiendo clases magistrales de Carla Galeote sobre derecho. Daros las gracias a los que estáis en Twitch, a los que donáis bits, a los que donáis suscripciones, que hoy os habéis portado muy, muy bien. Daros las gracias a todos los que comentáis en la caja de comentarios de nuestros vídeos. Me dan mucho feedback, me gustan mucho. Sabéis que leo todos los comentarios a todos. O les doy un like, o los contesto, etcétera, etcétera. Sabéis que leo todos los comentarios que me dejáis en la caja de comentarios. Y sobre todo dar las gracias a todos los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas hacemos como mínimo un directo con Cristina Seguí y con Fran Cuesta, en el que hablamos más a calzón quitado, y en el que al ser un público más reducido podemos permitirnos el que nos desmonetizan. Nos desmonetizan todos los vídeos. Todos los vídeos que hacemos los tres nos los desmonetizan. Pero eso, que podemos hablar con más libertad. Daros las gracias a los 100, creo que sois 128 ahora mismo miembros del canal. Nos ayudáis muchísimo, muchos poquitos, hace un mucho, y además, bueno, pues nos da un chute de energía el saber que consideráis necesario este mensaje. Así que, un abrazote fuerte y hasta mañana.